Daniela, ven acá Y ahora, dile a todos los niños de la clase cómo se llama esto Pulmones Pulmones, ¿y para qué sirven, Daniela? Para respirar Para respirar, muy bien, muy bien, Daniela Edurne, ven acá Dile a todos los niños de la clase cómo se llama esto Corazón Pero díselo, díselo, díselo Corazón ¿Y para qué vale el corazón? Para echar la sangre Muy bien, para echar la sangre por todo el cuerpo, muy bien Lucía, ven acá Esto, cuéntaselo, cuéntaselo a todos los niños, ¿para qué vale? ¿Cómo se llama? Eso se llama... Los huesos Es un hueso, ¿pero cómo se llama? No me acuerdo ¿No te acuerdas? Decirme sólo cómo se llama, cómo se llama A ver, alma La columna Columna La columna vertebral ¿Y para qué vale la columna vertebral? Díselo Para... Para... Para sujetar todo el cuerpo Para sujetar todo el cuerpo Y... 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 Vale, ¿y cómo decíamos? Todos los... Todos los huesos Todo el cuerpo y todos los huesos Muy bien, Lucía Nayara Nayara, no, perdón Alba, ven acá Aquí tenemos dos cosas ¿Cómo se llama? Díselo... ¡Eh! Silencio Estas dos cosas, ¿cómo se llaman? Intestino Intestino Y hay dos Uno, ¿cómo se llama? Grueso Grueso ¿Y otro? Del gallo ¿Y para qué vale? Para dar vueltas a la comida Díselo, díselo Para dar vueltas a la comida Muy bien, muy bien No, yo sé Nayara Nos va a contar Nayara ¿Cómo se llama eso? Se llama... No No me acuerdo Oh, ella se acuerda No me acuerdo ¿Cómo? ¿Quién? Alba, dímelo ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo Yo Dímelo, Daniela Riñones 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 ¿Y para qué van los riñones? Cuéntaselo a todos Para hacer el pie Muy bien, es Levemos agua Limpia Y fabrica el... Pis Muy bien Muy bien, muy bien Daniela Ven acá Silencio Explícanos qué es esto El hígado El hígado ¿Y para qué vale el hígado? Para el hígado Valenciarle el sámen Muy bien Muy bien, Daniela Muy bien Y por último Edurne, ¿qué es esto? Ven acá ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Que se le olvidó Edurne Dímelo, Lucía El estómago Para guardar la comida Vale Solo más tía falta el nombre ¿Para qué vale entonces el estómago? Para guardar la comida Muy bien Muy bien Muy bien Un aplauso a todos Gracias por ver el hígado Gracias por ver el hígado